Nunca me ganas cantando porque llegando sea el caso Soy un general del verso, tú no eres soldado raso Yo te gano el 10 diciembre, en febrero yo te paso A yo definitivamente donde te baño te cuaso A no te baño te cuaso, a mi secundinamente Para no ganar espalda, mejor para que de frente Para que pueda que le enseñe las normas del nuevo agente Aquí le llamo Padilla por casa y besos potentes Gracias y besos potentes, aquí le llamo Padilla Este no me gana a mi ni metiendo zancadilla Mejor luz que la panela o el moroturo que brilla Porque es que esta burra vieja le acabo de montar la silla Le acabo de montar la silla, dicen que la burra vieja Ninguna burra yo soy, se entoplao que coseja Lástima es que a este muchacho le falle las dos alejas Por eso anda me lo hallo, yo soy el que lo maneja Yo soy el que lo maneja, por eso es que me lo hallo Usted nunca me maneja, escúchame tal hallo Si te llamaras Wilfredo, me puedes decir tu callo Y lo destruyendo que lo destruyan y se canta rellazo Hombre, yo ni ese verdad y quiero que lleguen eso Que me busque la patrulla y que me arrepo los brazos Porque este pobre coplero lo mantiene No, porque este pobre coplero a mi nadie me ha partido El rado festivalero Porque yo soy un cuadrote del contrapuntión llanero Y no es la primera vez que a mi yo te rato acuerdo Que aquí yo te rato acuerdo que no es la primera vez Esas son las que ustedes tuyos tenemos de saber Porque llegando ese caso al derecho y al revés Usted le hace falta mucho por el coplero barinés El coplero barinés, que a usted ya se falta mucho Ojalá que tú tuvieras las coplas que les escucho Y lucharas en la vida, así como siempre lucho Mucho camisón para Petra y este le moja el cantucho Mucho camisón para Petra Y yo me arrastro a los hermanos para que lo sepas Porque llegando ese caso yo lo que soy es poeta Este llegó de Bocón y yo lo atrapé la gente Y yo lo atrapé la gente Este llegó de Bocón Yo no ando a Bocón, compadre Yo soy un guachemarón Que lo que tengo en la mente se llama una condición Y eso es lo que a ti te falta Complever su diversación Complever su diversación, no se va que usted se falta La gente anda por la calle en una clase puñata Ha salido al ajusteo y se le enredó las patas Miren como yo lo tengo con la lengua de corbata Con la lengua de corbata, miren donde ya lo tengo Voy a cantar de aguallarme a la tierra donde provecho Y sientan este puñito que en las dos patas lo tengo Lo mismo que un vestido que es un muchacho rígado Es un muchacho rígado Nos dicen que yo contigo Los públicos y las cuartas y felices son testigos Porque llamando hacia el caso yo sí soy el que lo obligo Sin tarea sin quebramato yo estoy jugando contigo Estoy jugando contigo y tarea sin quebramato Le voy a decir a la greca que se lleve este aparato Mejor deje mi apadilla durmiendo solo en un cuarto Porque donde tú lo traes que lo consigo lo mando Lo mando al chino lo mando Solo me quieres que entreguen Las risas cuando me vienen muchos mensajes me traen Yo soy como valentía igual que el camino es mal Que agarren al tarrellazo cuidado que se les cae Se agarren al tarrellazo se le va a cabo la garganta y gritan de paso a paso Yo me vine tranquilito lentamente y paso a paso Yo soy el dueño del circo tú no llegas ni el dueño del circo Yo lo que no soy callazo que lo siento hermanito Yo lo que soy es copero que llevo los requisitos Con besos para regalarte y este gallote clarito Y este gallote clarito con besos para regalar La gente del Cachilapo que me lleguen a grabar Nuevamente el tarayazo zampándoles bien puñal Al complero de varita que siempre nos deja ¡Graciando a los dos en un el complero de varita! Como yo le he dejado y mi copa le combina Que dentro de la cabeza yo quemo una carabina Que a usted le falta comer buena pasta con sardina Buena pasta con sardina que a usted le falta comer Yo como pasta y sardina y algunas veces viste En cambio que este muchacho jamás se ha comido una red Y si la mujer empreña no le mete cito té No le mande cito té Y si la mujer la empreña Soy el que manda un caballo Una madre se la empreña Y me gustan las mujeres que son bonitas y risañas Cuando se me acaba el gajo el talmón de Bucaleña ¡Oye! 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 Te fracasaste y ahora en la Fiscalía ¡Ahora en la Fiscalía y como juez te va a casarte Si anda con el policía está loco de remate Anda con Dios y la Virgen para que dé cualquier combate Por eso pide la pelota y yo decí con el bate